Voy a cerrar el vlog ya que son las 7 y 6 y han pasado las 48 horas Esta tarde he avanzado con todo esto te daré de Dolores Redondo Ya voy por la página 314 que es un poquito más de la mitad ya que tiene 614 Si que genial, ha sido un fin de semana bastante productivo Porque me puse el día con tandas, terminé un par de libros, avance bastante con el audiolibro Así que está genial Y bueno, hasta aquí el vídeo, como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí